¡Bienvenidos al mío podcast! Muchachos, bienvenidos. Este programa llega gracias al del Castillo Kane, La Segueta, que está grabando todavía, creo que está en vivo todavía, RD Marketplace. Nosotros estamos en vivo también. Hoy estamos entrenando en vivo por Twitch. Good Guy Bates, Leo Barbercho, 3K AutoCell, 3K AutoCell, AutoGallery, perdón, Jersey City, AutoCell, Persilvania y Detail by Kenya. Y el del mío, el mío, diga a su hijo. Pero Every Little Show se le está olvidando. En la mujer que se me olvida, Every Little Show, la gente es mía, dura. ¡Ay, mi madre! Tenemos a Soto Time Cuts en el área de New Jersey. ¿Cómo es JC? Dale tú, JC. Soto Time Cuts. ¡Ay, Dios mío! Ya, de ahora para adelante de tú, ¿qué vas a decir? Y tenemos Galaxy Barber Shop y Galaxy Shop allá en Providence, mi gente. Ya ustedes saben. Estamos duros. Eh, muchachos, vamos a entrar en materia de una vez. A los que les gusta a AJC. NBA. ¡Ay, ay, ay! Está duro el background. ¡Háblenme! ¡Está duro el background! ¡Háblenme! ¡Háblenme de Miami, Los Needs de una vez! Y llegó Jimmy Buckets. Llegó el hombre. Llegó el hijo de Michael Jordan. El hijo. Llegó el hijo de Michael Jordan, oíste. Que esté claro. Ya tengo una idea. Eh, creo que... ¡Hagamos! ¡Está asustado! ¡Inicie Madera con esa serie! ¡Hagan asustado porque estamos en vivo! ¡Queremos Madera! ¡Está cretado! No, pero desde el día uno se dijo, si está Jimmy, por más bueno que esté en New York, por más segunda temporada buena que hayan tenido, por más entrenador de trascendencia que tengan, lamentablemente, Jimmy y Eric, porque Eric es bolsa a todo el mundo y dice, ah, loquito cualquiera, son tres que tiene. Bueno, es uno de los mejores entrenadores. Jimmy riendo en la banca cuando no jugó y desde que jugó... Hubo algo interesante. Ganaron cómodo. De Eric. Eric viene de ser el guardallave del estudio de video de lo que era el American Airlines. Arina. Y ahora, mira, ahora coach. Eso, eso está... No se rindan, muchachos. En ese juego vimos, ese juego vimos que Randle tiró mal de campo. Hasta el mismo J6. Allen Browson. No. Yo lo siento tímido de ustedes. Porque estamos en vivo, ustedes están tímidos. No, no, y que han sacado... En la defensa de Miami, lo que le dije antes del juego uno, esa gente tan mañoso, tú estás viendo un Strauss, un Duncan, que no son grandes defensores, pero que le están dando... ¡Pah! Le dan abajo de la muñeca cuando van a tirar. Y los árbitros no lo están viendo. Y cuando hay una cortina, le meten su codito ahí. ¿Están haciéndolo locos los árbitros? No, no. Esas son jugadas que... Que a la larga pesan. Entonces, ustedes dicen que ya los Knicks no ven un juego más. ¿Qué ustedes creen? Yo puedo pensar que ellos tienen posibilidad de ganar otro. Pueden ganar otro, pero yo creo que... ¡Se murió! Ahí mismo llegan esa gente, compadre. Oye. Está 2-1, ¿verdad? 2-1, ¿qué tal? 2-1. Ellos van a jugar otro en Miami y después vuelven para New York. Sí, sí. Miami gana el otro en casa normal. Y después, tal vez cuando vuelvan para el Garden, ganan los Knicks y vuelven a Miami y cierran tranquilos. Oye. Un 3-1 complicado. No. Yo digo que si se va 3-1 para Nueva York, Jimmy le va a meter 45. ¿Tú crees? ¿Tú crees ahí? Después que esa gente lo estaba perdiendo. ¿Tú crees ahí? ¿Tú crees ahí? Pavo, 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 pavo. Ya, 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 ya. Él se va a meter una estrellita de la de Mario allá en Nueva York. El hijo de Jordan. Oye, cuidado. Y le va a contar. Pero tú tengo ni idea, oíste. Recuerda que si nos estás viendo por Twitch en vivo, ahora, mi amigo, pueden hacer sus preguntas, muchachones. Recuerden también que tienen cuenta de Twitch. Denle en follow a el programa que es nuevo ese canal. Exacto. Denle en fallar. Pongan sus preguntitas. Pongan sus preguntas. Pongan sus preguntas. O sea, seis maderas están ready. Están aquí ready para responder todas las preguntas de NBA que ustedes quieran. Esa es. Oye, Juan Carlos. Juan Carlos y Diego están ready para responder. Están ready para responder. Porque Franji y Ángel no van a hacer ninguna. No, sí, sí. Yo la voy a hacer, porque yo te la voy a leer la pregunta. Y yo le hago el coro. Ay, ay. Claro, no. Yo la voy a hacer para que tú tengas una idea. Responde esa. Siga, ¿cómo ando? Se me dio a decir al inicio del programa que lo que quieran seguir aportando. Hay unas cuantas personas que se me acercaron para el patrocinio del campeonato de béisbol que va a ser en Puerto Plata. Es una liga infantil, señores. No es de adultos, es de niños. Tenemos que hacer un flyer para subirlo al Instagram. Sí, hay que hacer, tengo que hacer algo. Porque es para apoyar la causa de que esos niños sigan jugando pelota y se alejen de la calle, de los vicios, todo eso. Nosotros vamos a patrocinar un equipo, como mencioné en el programa pasado. Y estamos haciendo también unas cuestiones para poder llevarles más cosas, más utensilios, para que jueguen pelotas, guantes, bates y los uniformes. La serie de... Espérate, aquí llega una pregunta. Ay, ay, ay. No, Rancé, ¿verdad? Rancé, esa pregunta yo la voy a hacer ahorita, porque no va con... Cuando lleguemos a ese tema, la vamos a responder. Eh, la, la, el, los equipos de Denver. Mío, mío, ¿estás nervioso porque en vivo lo oigo? No, 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 entre leyendo, entre leyendo. Denver y Phoenix. Ok. Ey, están jugando. ¿Ustedes creen que es sostenible? Que Durán y Booker mantengan ese nivel de ofensivo y también, lo que hablamos en el episodio anterior, que también a defender. ¿Eso es sostenible? ¿Eh? ¿Qué usted piensa? ¿Sostenible o no? ¿Están metiendo la mano? ¿Están resolviendo? Ahora mismo. El juego de hoy. El juego de hoy. Yo voy a confirmar eso. Ya. Aunque, aunque, lo que he visto del partido de hoy, Eiton, está jugando bien. Sí, no, Eiton ha hecho un par de ajustes interesantes a nivel defensivo que, que se necesitaba realmente. Es la clave, porque en verdad no le pueden dejar a todo, a KD y a Booker, porque yo vi, como dice JC, mi hermano, ellos tienen que jugar casi perfecto, ¿eh? Ellos metían como 86 puntos entre los dos, ¿verdad? Los dos puntos. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Yo dije, guau, ganan este, rompían. Ahora, pueden mantenerlo, como dice JC, por una serie entera. O sea, no es fácil. Y si Chris Paul no aparece. No, el está aquí ya tirado. El juego que han ganado fue sin él. El juego que han ganado fue sin él. Pues lo digo. Ese pana. Pero, él está en el gate, ¿eh? Él está en el gate. Ahí lo tienen afuera. Mira, mira ese tablet ahí. Ve los juegos de ahí, por favor. Y apoya por ahí. Normal. Ese pana está, yo lo dije, ese pana está a Saray y a Saray. Y el juego que ganan fue sin él. Parece que hasta están jugando mejor. Claro. Yo dije que se van a ganar al azar del equipo. Si tú supieras que el campaign, el tipo sacó, ha sacado un par de veces la cabeza. Aquella final que jugaron contra Milboa, que el tipo jugó bien. Debería de salir. Ese chamaquito, él tiene un talento bueno, ¿verdad? O sea, él a veces se desaparece, pero ojalá que siga. Ese le hacía coro a Russell Westbrook en OKC. Sí, sí. Lo bailesito, la vaina. Saludo a DJ Manito. El líder. El líder que está en sintonía. Haga su pregunta de báquetbol, si sabe. Oye. Si sabe. El líder, un fanático del nido, del dique del hip, pero es fanático de San Antonio. ¿Cómo así? ¿Cómo que se decida? Tú sabes que él vive en la costa sureste de los Estados Unidos. El banquillo de rey. El podcast de fútbol. Hola, gente. La payolita, la vez pasada. Tivo, esa gente. Tirando episodios todos los jueves. O sí. Lo que quieran. Tan duro, tan duro. Tan duro. Tan duro. El mejor es Messi. Entonces, ¿qué ustedes piensan? Exacto. ¿Qué piensan de la serie? ¿Se empata? ¿Pierden? Yo dije Phoenix en seis. Guadafini en siete. Oh, cambiate. Cambiate, cambiate. No esperaba que perdieran los dos primeros. Yo no puedo cambiar. Phoenix. ¿En cuánto? ¿Y fui yo el único que le dio Denver? No, yo di Denver. ¿Yo y el mío? Oh, ya está a dos dólares. No podemos cambiar, no podemos cambiar. Como empatada, ¿no? Como empatada, claro. Denver se lo lleva, Denver se lo lleva. A mí me gusta más Denver porque está más completo. Están pegados, están pegados, están pegados. Están pegados. Estén a 70 en tercer cuarto. Va, va. No se sabe. Eso se va a saber en los últimos minutos. Le vamos a dar por los tobillos a Durán. Qué flojito de ahí. Él es flojito. Mira, muchachos. Ganó un juego, Fini. Si lo barren de nuevo a Durán. Bueno. Delegado. No fuimos a la que se hizo empato hoy. A Boston. Y la delfia. Y Boston. Y hay Celtics. Qué dolor. Después de un pisón que le dio en B. Otis se fueron. Otis se fueron. Harden. Para lo que decían de Harden. Metiendo en el clutch. En el clutch Harden. Metió más de 40. Sí. No, no. Hizo un par de jugadas. Pero hábleme del juego. Metió un triple. Hábleme del juego pasado que en B mató a uno y que le cayó arriba. No. La jugada ha tenido así. A William. A William. Jugada en el piso se tiró Jalen Brown y Gran William y palopía de en B. Y en el mismo juego él le dijo. Ahí se le acercó. Yo estaba viendo que le dijo. Oye, yo quería esquivarte, pero no vi. Fue. Te cae arriba. Fue sin querer. No fue como Draymond Green. Draymond Green casi le saca el corazón al tíguere. Nosotros dijimos aquí en el programa que esa serie iba a estar muy buena. Y que iba a ser reñida. No, pero todos. Pero todos dimos a Boston. Dimos a Boston. Y todavía yo doy a Boston. Todavía, todavía, todavía yo doy a Boston. Y mira, que en el juego de hoy. Yo estoy esperando que Juan Carlos me llame todavía. Esa serie puede ser. No, pero yo no voy a llamar. Yo nunca dije que te iba a llamar. Oye. Yo creo que estoy esperando el argumento tuyo. Lo estoy esperando todavía. A mí no me hable de narrativa. Mira, a JC no le hable de narrativa. Que le hable de resultado. Háblale de número. Qué número. A JC le decimos aquí el crítico a esa blanca del mío podcast. Que lo dé el número nada más. Los resultados no importan. Aquí el número. Esa. Qué número que él quiere. Que los jugadores estaban. No, háblame de número. Oye, en vez se lo dieron por la lloradera. Tú no viste cuando le estaban dando el trofeo también. Una lloradera como que era un velorio que ese pana estaba. Él no podía ni hablar con una lloradera. Lo mismo que pasa con todo esto que le dan su primer MVP. Pero Durán lloró pilas y nadie dijo nada. Exacto. Pero que ese pana tiene tres años dando gritos para que le den ese MVP. Como que es de condolencia el premio. El niño lloró. Exacto. Es de condolencia el premio. En verdad, él lo ha llorado. Él lo ha llorado. Pero dice que hay que llorar. Ok. El premio al que más llore. Porque es de tres años llorando. Y se lo da y sigue llorando. Que brinque para arriba de alegría. Y que deje de llorar. Y eso que decían que el año pasado él se lo merecía. Siempre se lo está mereciendo. No, porque hace par de años. No solo en B. No ha sido tan claro el MVP. Porque hay varios siempre que dan la cabeza por el equipo. El equipo está en buena posición. Y son números que nadie lo ha visto antes. Cuando Antetacompo ganó back to back. Y vino el siguiente año. Él metió mano. Pero como le quitan los ojos de encima. No es gringo. Le quitan los ojos de encima. No es gringo. No le van a dar tercero. Lo mismo que pasó tres años. Hablando de eso. ¿Cuánto MVP tiene Lebrón? Cuatro. 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 Y ustedes creen que él se ha merecido más de cuatro en su carrera. Claro, claro. Se cansan de darle el MVP a los jugadores. Es que eso suele pasar. Ahora lo hicieron. Ahora se vio demasiado. No, no. No, no, Juan Carlos. Este año. Yo me quedé conforme con el de M. Los tres líderes. Los tres líderes. Que fueron a las finales del premio. Los tres se lo merecían. No, no. Y los tres se lo merecían. A nivel de número. Ante Takumbo no perdió. No perdió. Pero es que Jockey fue el mejor a nivel de eficiencia. Mejor que yo. De los tres, el mejor en eficiencia fue él. Pero es que Kari. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Volvemos. No te voy a decir. No te voy a decir. Espérate, espérate. Déjame terminar. No te voy a decir del tema de los equipos. Porque Milwaukee fue el mejor del este. Y Denver fue el mejor del este. Entonces ahí, tú sabes. Pero va a buscar la diferencia entre los tres de eficiencia. El juego de Jockey es como un grandulote que te juega el point guard. Que por cierto. Te coge rebote. Pasa buenísimo. Tiene 31 de los 74 del equipo. Sí. Está asesino. Ay, ay, ay. Pero aquí dice, saludos para Jorge Jocs. Dice que a LeBron lo que le robaron fue el D.P.O. El Defensive Player of the Year. El Defensive Player of the Year. Le robaron. Que aquí también Rancé como colaborador. Y dice que también se merecía el D.P.O. en el 2012. Y se lo ganó Margasol. O sea, que le han robado. Es por Rancé Juro. Pero es el que me pasa los datos. Ese pana dejó unos comentarios. Tú te vas a ver los comentarios de ese pana en YouTube. Y el Soca. El Soca George. Soca George. Soca George. Soca George. Soca George. En la final del año pasado me junté con George a ver las finales. Y murió George. No, no. Los datos que tira Jorge. Duro, Jorge. Duro. Parece que él trabaja directamente con Woznarowski. Le va a poner George, el de los datos. Sí. Le va a quitar el puerto a Juan Carlos. A Juan Carlos. No, no. No ha tirado un número hoy. Ni un número. Háblame. Háblame. Háblame cómo le fue. Permítame. Escúseme. Escúseme usted a mí. Oh. Los números son. En la serie de la ley. ¿Qué liga de la gente? Ok. Mira. ¿Qué número son esos? Antes de pasar. El favoritismo. Antes de pasar esa serie. Háblame cómo le fue a Tatum. Cómo le fue a Brown. A Hallford. Cómo le fue. Pero usted no dejó. Pero hoy, hoy, hoy. Hoy, claro. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Háblame de Harden que ganaba. No, no, no. Un número vacío. Tatum y Jalen Brown empezaron mal. Más Tatum. No, Jalen Brown comenzó bien. Sí. Pero no estaban como ellos siempre. No, exacto, exacto. Tatum empezó a como que al nivel ofensivo fue del tercer cuarto. Como mediante el tercer cuarto al último. Falló, falló los primeros diez tiros, Jason Tatum. Sí, estaba mal. Falló siete de campo y tres de tres. No, seis de campo y cuatro de tres. Mira, una pausa aquí. Parece a Lebrón que no tiró y no metió por este tiro. Eso iba para allá ahora. Terminó con 21. Mira que Ángel no quiere decir que hablemos por el equipo que perdió. Por lo que viene cuando pasa. No de números. Que son números vacíos. Que son números vacíos. Es para que no callan en el otro. Bueno, pues bien. No, pero de ahí fue que él trajo los números. Yo lo conozco hasta el tercer. Entonces, Tatum subió el nivel de esos cuartos y el juego completo era Filadelfia que lo estaba ganando. Sí, yo completé la Filadelfia. Y el último cuarto, cuando faltaban cinco minutos, ahí empezó los siete. Pero como que era. Harden estaba demasiado duro. No, metió un tiro faltando 18 segundos, mi hermano. Ahora. No lo he visto. No lo he visto. Ganaron por dos décimas. Sí. Sí, 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 sí. Una pregunta. Ganaron por dos décimas. ¿Están como ganando a Chepa los 76ers? No, no. No como a Chepa. No como a Chepa, mi hermano. Mira, en esa jugada. Estoy viendo que los juegos que ellos están jugando también. Mazura no pidió tiempo. Mazura se está viendo lo de Novato. No sé si ustedes se han fijado. ¿Tú sabes qué le ha beneficiado a Boston? Alguien. Acuérdense que Doc Rivers no gana series. No ganaba. No ganaba en Los Rivers. ¿Tú sabes qué? No gana en Filadelfia. Y lo que dice J.C. Que. Doc Rivers. Yo me encontré raro que cuando Harden metió ese canastazo. Esa conferencia final es que él no ha llegado todavía, ¿verdad? No, sí. Él ganó con Boston en el 2008. Sí. Él ganó la NBA en el 2008. Pero oye lo que pasa con Machula. Con los palipas nunca llegan a conferencia final. No. No. Machula. Oye, con tu jugador número uno. Porque hemos hablado que Brown le ha quitado ese puerto. Con Dayton de 10-0. Y Filadelfia te hace una corrida de 13-0. ¿Por qué tú no pides time-out? Exacto. Lo que digo. Eso fue de primer cuarto. Y en el... Faltando lo dice. Cuando Harden metió el canastazo para ese arriba. Ellos siguieron el juego. Ellos no pidieron un tiempo. Para por lo menos sacar de media mitad, de media cancha y hacer una jugada ahí. Armar una jugada. No, no. Porque eso depende. Eso depende. Te voy a sacar la jugada icónica de donde todo el mundo no pide ese time-out. Creo que sé, pero dale. Finales 96. No sé. Chicago. Chicago-Yuta. La tiene Yuta. Se la pasan a Carmalón. Jordan sabía que la jugada era Carmalón. Todo el mundo sabía que la jugada era Carmalón. Jordan amaga que va a seguir a su jugador para que Carmalón se gire. La jugada de Carmalón. La pico y me volteo. Sí. Cuando se voltea, lo espera Jordan. En ese momento, tú dices, time-out. Vamos a avanzar la pelota. Vamos a hacer una jugada planificada. Sí. ¿Qué pasa? Tú, como equipo, si tú pides time-out, además de que tú quieres planear tu ofensiva, tú le estás dando tiempo al otro equipo que se acomode y organice su defensiva. Y por eso hay mucha gente que no pide time-out al final del juego. Hola. Te la di. Sí. Para que no te queden. Está bueno ahí. Mira, rapidito. Eso es lo que uno tiene que esperar y que no se va a hacer. No, espera. No, no, no. Se acuerda del caratazo de este Perry contra OKC también. También. Sí. El flow del juego que lo dicta. Mira, rapidito. Porque el narrador de ese juego, cuando él iba con la bola, no le dio tiempo ni en la rabia. Él me dijo, que dijo, tienen un time-out, pero decidieron no usarlo, que se dio cuánto, pum, y siguieron. Ahí, Perry tiró, pum, y metió ese canatazo. Porque hasta el narrador estaba esperando que se pidiera un time-out, porque el juego creo que estaba empate, si no me equivoco. Mira, rapidito. Rancé dice aquí que Boston, el problema de ellos es que privan el manilo. Esa serie estaba para ellos dominar a Filadelfia. También dicen que no es Chepa que Boston pierda, que es Boston el manilo. Y que el de Filadelfia ganó con el victory de Boston. Es que los dos partidos que ganó Filadelfia. El primero, cerrado. El primero, error de Brogdon y de Smart. Y ahora fue que vinieron de atrás, porque no estaban a nivel ofensivo, como ellos siempre han estado. Y se fueron a UTI, y en UTI gana cualquiera. Es que van a estar menos errores. Exacto, ahí gana cualquiera. Son como cuatro minutos que le dan, eso de una vez. Cinco, cinco. Cinco minutos, eso es para... Ya paga y vámonos, como dicen. Vamos a la serie que Ángel nos quiere tocar. No, espérense, espérense. Pero entonces ya, los Celtic ganan los dos próximos. Sí, claro, los Celtic se los... Yo sigo en Celtic, yo sigo con ellos. No, no, desde el día uno dijimos que no sorprendería si Boston ganaba en cinco. Exacto. Pero siempre fue seis, siete. Yo creo que todos lo dimos seis, siete. Seis, siete. Perfecto. Ahora vamos a la serie. Seis, siete. Permiso, recuerden que este programa llega gracias del Castillo K. La gente dura de los bizcochos. Vamos a darle también Bayola a los streamers de nosotros, a los... ¿Quiénes están ahí en Sintonía? Al Banquillo, al Banquillo. Al Banquillo, RD. Y a La Cegueta. La Cegueta. Son dos podcasts. Seguro, seguro, seguro están grabando la Cegueta. La Cegueta siguió hoy de largo. Déjame entrar. Nosotros, oye, nosotros... Sí, nos siguen sentiados. Sí, me invitaron a Calantayo. Exacto. Nosotros íbamos a grabar a las ocho, dije, hacerlo en vivo. Me acordé que ellos estaban en vivo a las ocho. Terminaron, terminaron. Terminaron ya. Bueno, me acordé que ellos estaban en vivo a las ocho. Nos pusimos a las nueve, dije, para que ellos terminaran de grabar. Ellos siguieron. El invitado llegó un poquito tarde. Tenía unas complicaciones. Y le dieron. El Banquillo, RD. La Cegueta. Podcast. Y los muchachos. DJ Manito que... George. No, es Brian. No, es Brian G. Es Brian. Sí, Brian G. ¿Verdad? García. A los que les gusta en el tema de los shooters en videojuegos. Call of Duty. Activo todos los días, alrededor de las cinco de la tarde, hora gringa. Oye, yo le hice que estaba bueno el tema del programa de La Cegueta. No, muy interesante. Que Tommy le puso esa sombra. Especifica qué hora gringa, que las horas gringas son diferentes. Hora gringa. Tú sabes que todo el dominicano es hora Nueva York. Es hora Nueva York. Es hora Nueva York. Exacto. No, a los que hacen streamers, realmente los streamers de la cueva. ¿Qué hora es allá en Cleveland? No, a la misma, a la misma. Tenemos la misma que ustedes. 9 y 46. 9 y 46 de la noche. De la noche. Y la gente del stream, realmente yo además conozco a Is Brian, JJ, perdón. JJ. Y Manito. DJ Manito. Después nosotros somos... Yo intenté una vez que transmití, pero yo soy demasiado malo jugando Call of Duty. Es no. La mochila. Es mentira. No hable mucho Juan Carlos, que tú y yo vamos a ir. Yo mando para que tú. No, tú no puedes. No, tú no puedes. Para que tú tengas ni idea. Ahora, ahora, después de tanto preámbulo, que Ángel nos quiere llegar. Sí, Ángel está contento. Cada vez que nosotros mencionamos la cueva, Ángel está, no, pero vamos. Sí, sí. Sí, la cueva. Este es mío. El sabor. Ángel tiene dos programas que no se pone la gorra. Ángelito. Yo he seguido firme con la gorra de Golden State y voy a los Lakers y en apoyo a él. Míralo ahí. Ángelito. Con esa gorra. Ángelito. Ángelito. Saqué a Juan Carlos. Sí, lo sacaste de los dos recuerdos. Ángelito. Ángelito. Qué paliza le dio los Lakers. No, pero espérate que te empiezo. No me cambie el tema, no me vale. Yo tengo una risa, loco, porque es que aquí todo el mundo dio Goya y State. Y aquí a mí es que me atacan. Ellos están en el computador. No, no, no. Juan Carlos dio los Lakers. Juan Carlos dio los Lakers. Juan Carlos dio los Lakers. En siete los Lakers. Juan Carlos. Ángelito. Ángelito. De manera. Ángelito. Ángelito. No, no, porque yo he sido imparcial desde el primer momento. Yo dije que a mí me gustaban los Lakers. Usted parece un switch de una bombilla. Imparcial para Golden State. Para Golden State nada más. Pero. Igual que el Instagram. Qué manera. Qué manera. Igual que el Instagram. El Community Manager. Es de los Lakers entregados. Es de los Lakers. Es de los Lakers. Es de los Lakers. Es de los Lakers. Atención, Egal. Los Tigres tanquillados. Sube también fotos bacanas de Goya. Es de la historia a todo el equipo. Pero cuando gana el Lakers, el postea. No, él es duro. Mira. Qué buena manera de volver para atrás y ganarle de 30. Profesor. Lebron es el tipo demasiado duro. Mentalmente, mentalmente duro. Es el tipo en los primeros minutos. Cero points. Cero intentos al aro. Pero moviendo la pelota. Con los rebotecos. Davis. Volvió Davis. De Angelo Rosso fue. Que prendió de una vez. Sí, Rosso. Ay, Dios mío. La pregunta. No, que le pusieran a Green a Galia. Para ver si le partió un pie. Mira. Que tengo la pregunta en cue aquí de Rancé. Que lo dijo al inicio. Espérate. Antes de la pregunta de Rancé. Lo que hay que estar atento para el siguiente juego. Es Anthony Davis. Esta post temporada es un juego bueno. Exacto. Está inconsistente. Un juego malo. Está inconsistente. Él. Ahí, en ese sentido. Mira. La pregunta de Rancé. La pregunta de la pregunta. Él dice. ¿Qué piensas de la ayuda que le dieron los referees a los Lakers? Yo no vi ayuda. Yo no vi ayuda. Es bárbaro. No, 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 no. Espérese. Ok, señor Rancé. El que dice Rancé. Sí. Vamos a lo siguiente. Los Lakers fueron. En la regular. Uno de los equipos que más intento. De filtro. Tuvo. Para ayudarlo. Y Golden State fue. Uno de los peores. Y los números. Los números. Vamos a preguntarlo. En ese road rule. Entonces, a mí no me vengan a hablar. Que lo referí a yo. Entonces, vamos a ver el juego ahora. Vamos a ver el número. 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 Estaban ayudando a los Lakers para que pudieran entrar que sea el play. Mientras tanto. Esa excusa. Estaban en contra de Golden State para que se quedaran afuera. Vamos a ver el juego ahora. Los Lakers. Dale. 37 intentos de filtro. Sí. Acertaron 28. Golden State. 17 intentos. Acertaron 12. Y muchos tiraron. ¿Eh? Y muchos tiraron. Ahí no tuvo el juego. También no me menciona eso. Second chance points. El juego tuvo. En los triples. En los triples fue el problema. Vamos a verlo aquí. En los triples. Un 48% los Lakers. Guarón un 29%. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Es el juego de ellos. Claro. ¿Eh? ¿Cuántos 2-9 tuvieron? 19 2-9. Los Lakers 12. Yo estaba tan cansado de ver tantos silbato. Loco. Vamos a terminar aquí ahora. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Antes de que vaya para allá, profesor. ¿Tú sabes qué le va a pasar a Golden State si sigue así? ¿Qué? Lo que le pasó a Houston contra Golden State. Que dependían tanto del triple que cuando comenzaron a fallar no supieron qué hacer. Eso mismo. Yo lo dije. Y el problema es con Anthony Davis en la pintura. Sí, yo me río. Porque Golden State tiene un balance en el juego. Son buenos tripleros, pero son inteligentes. Díquelo. Pero Anthony Davis, compadre. Esa presencia de ese pana. A todo lo que cruza por ahí es un tapón. Un tapón. Oye, que dice Ransett. Y le veron está crecido también. Dice Ransett, cuando los Lakers ganan fue por los referis. No, a mí me estaba extrañando porque para mí Ransett era de los Lakers. Pero ahora veo que era... Es más, es un gol de entregarito. Lo que pasa es que él es objetivo. No sé, Ransett es objetivo. Pero sigue leyéndolo. Sigue leyéndolo, Frank. Exacto, espérate, espérate, Juan Carlos. Escúchame. Mira, antes que todo, saludos para Rodrigo Madera. Dice, saludo la leyenda JC, lo más duro que existe. A ver, ese es el primo tuyo. Hermano de él. Hermano de él. El Rodri. De Chile. Estamos crecidos. De Chile, señor internacional. Tenemos gente de Redé, de Chile. Chile, México. Nos siguen en España, Estados Unidos. Tenemos mucho lado. Hasta de Afghanistan. Yo me acuerdo, el primo mío está por ahí. Sí. El Plutabomba es. Ey, ey. Ey, ey, cuidado. Y dice también, Ransett, déjame ver, que cuando ganan los Lakers, son los referees, según muchos, cuando los Lakers ganaron en la pintura, en defensa y en triples, ganan los Lakers. ¿Cómo que se llama ese pana? El field goal. Ransett. 52% del field goal. Está acá JC, porque están dos más números que JC. 52% del field goal, los Lakers, el Golden State, 40. En porcentaje. Don't over. Mira, y me suelebran. ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué ustedes vieron en el juego? ¿Qué ustedes vieron en el juego? Háblenme de la defensa. La primera mitad. ¿Qué cambio ustedes sienten en tu vida? No, escúchame. La primera mitad, ellos empezaron bien, porque iban ahí. Porque Clay, yo estaba asustado. Sí. Yo veo a Clay. Y después del medio tiempo, los Lakers se volvieron locos. Como era, Damon Green se metió en un problema de foul. Sí. Y la técnica. Sí. Y creo que Clay también. Lo que lo sacó de ritmo también. Moses Murray. Cuando le agarró el pie a Anthony Davis. También. Le dieron el flag run one. Le dieron. Y le dieron, ¿cómo que se llama? Cuando dan un fast break y le dan el foul. Es que mira, Damon Green. Clear path. Yo digo. No sé si usted está conmigo, Ángel. A lo mejor sí. Usted va a estar conmigo en esto que le voy a decir. A Damon Green. Porque en este tiene que volverlo a contratar. Porque. Yo digo que sí. Pero ellos le van a dar la opción del año que viene. No, tienen que hacerlo. Una opción de equipo. Tienen que hacerlo. Tú sabes qué pasa con gente como Damon Green. Como Pat Beverly. Son tipo. Son males necesarios. Ey. Excúseme que me ría tanto. Es que en el chat te diré. Oye. Oye, a uno. A calentar. A Damon Green. Lo que hay que meterlo a expreso. Ey. Ey. Miren cómo es que estamos. Ahí están los invitados de la cegueta. Viniendo para acá. Los invitados de la cegueta. Cruzando. Que le den para acá. A Madera. Que están esperando la llamada. De hace una semana el hermano. A JC. Que la calma brilla mucho. ¿Qué? Ey. Pero los tigres. Los tigres no te enseñan. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Mira, Rodrigo. ¿Por qué me dio hoy? Se dio pulidor. Se pulió heavy. Se puso vaselina. Se puso vaselina. Porque mírala el medio. Está brillante. Oye, dice el Calentay. Que el Draymond Green. Se pasa todo el tiempo tirando patada. Que hay que cuidarse de. Tuviste los highlights. ¿Quién fue que me mandó el video? Dicen los highlights de Draymond Green. Y nada más vi patada. Para el grupo. Para el grupo. Para el grupo. Sí. No. Rompiendo por los chistes. Entonces, si le dan un favor. ¿Quiere pelear? Él quiere. Si le topa, él quiere pelear. Siga. 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 Teresa Casablanca. No. Ya yo di mis números. Yo quiero escuchar algo. Si Draymond Green fuera coach. No me doy el primer cuarto. Angelito. 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 Ángel no quiere tocar el tema. Ángel está divariando. Ya no terminamos. No, no, no. Angelito. Dime ahora. Dígame usted. Te voy a poner el ejemplo. ¿Qué le va a ser gol de este? El ejemplo más claro. Con Draymond Green. Lo mismo que pasaba con Rodrigo Madera. En la Liga Profesional de Chile. Un tipo. Un tipo. Vamos con él. Rodrigo, permiso. Antes que tú digas la información. Rodrigo Madera queda formalmente invitado para una entrevista en el mío podcast. ¡El mío! Nuestro. Aparece no el intro. Mami. Nuestro. Nuestro. Manager va a ponerse en contacto con usted pronto. Oye, como está bueno. Tiene su manejo. No, pero lo que estaba diciendo son más necesarios. Rodrigo en Chile. Todas las personas. Porque como yo jugué allá. Y leía todo de allá. La gente fuera del equipo odiaba a Rodrigo. Ahora en su equipo lo amaban. Lo amaban. Eso sí. No te metas con alguien de su equipo. Yo jugando con él. Su propio hermano. Tú veías que nos matábamos. ¿No sí? ¡Mi madre! Eso sí. La gente de su equipo lo ama. ¿Cuántos puntos tú le metías? No, no, Rodrigo. Me sembraba. Vamos con esto. Tampoco voy a pintar de que yo era el mejor delante de él. Oye, Rodrigo, si había, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ángel que estaba matando. O Ángel estaba jodiendo mucho en defensa. Venía Rodrigo y te metías el codo para allá. Hablamos ahorita. Que es un tipo que tú lo quieres en tu equipo. Lo que hacía Kendrick Pelkin. Cuando LeBron dijo, Pelkin, ven para acá. Yo te voy a entrar a una jugada. Una pregunta. Hablando de que mencionaron a Patrick Beverly, que es un mal necesario. Pero es un mal necesario y rebota tanto. Parece una pelota para que voy. Lo que el tipo es un joseador. Es un mal necesario porque todo el mundo lo odia. Y habla mucho de disparate. Ahora, cuando ten tu equipo. Trash talk. Trash talk. Pero es que lo cambian demasiado. Bueno, mira. Draymond es un problema, pero Draymond tiene cuatro anillos. Mira, él cuando llegó a los Bulls ahora. El equipo le fue mejor. Él ayudó a que clasificara. Y en Minnesota, ayudó a Minnesota. Claro. No pudo ayudar a los Lakers. No, había que hacer algunos ajustes, en verdad. El Calentai. Ya nosotros hablamos de Fini y de Envergüenza preguntando. No, pero dale, dale, dale. Yo aquí lleva 42. Y de cuánto perdido. ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el juego? Espérate, espérate. De Sey ganando Fini. La vida. 102 a 96. ¿Viste esa jugada de que venduran ahí? Dando tafones. ¿Cuánto perdido, querido Pau? Mira, dice Rancés de nuevo. Muy aceptado Rancés en sus comentarios. Draymond Green se va de Golden State y cierra la ventana. Tristemente, el problema de Golden State es que no consiguen un reemplazo a su época dorada. Créanme que si ellos tuvieran un reemplazo de Iggy. ¿Cómo se llama? Lo escribió aquí. ¿De Iggy? ¿Qué sé yo? Ah, de Iguadala. Ah, de Iguadala, ok. Lo abrevió. Ahora mismo tuvieron una serie muy distinta. Es serio. Mira, yo te voy a decir una vaina. Cuando Livingstone estaba ahí, Barbosa estaba ahí. Ahí estaba Bogut en aquellos tiempos. Tenían a Harrison Barnes. Vamos a hablar antes de que... Hey, me gusta, me gusta. Tú eres uno de los fanáticos de Dickens de 2017 para acá. Me gusta que hablan con base. Espera. Ay, no. Espérate. Espérate. Tú eras de los tiempos. Debo perder una fase. Tú eras de los tiempos de Montaneris. Bueno, yo llegué a ver después que él lo cambió. Y usted llegó a ver a Gilbert Arenas. Ahí. A Richardson. Háblame del... Que la estrella era David Lee. En los 2010 bajitos. David Lee. Su lesión fue que trajo a Draymond Green a jugar titular. Que Draymond Green fue como quien dice a Chepa que se descubrió y desarrolló el potencial. Porque el estilo de juego de él combinó mucho con Klay y con Kerry. Son excepcionales tiradores. Tirando, excepcionales tirando. Entonces eso le salvó. Aparte de la defensa que él trajo. Y comenzó al más unido de una vez. Creo que en el primer minuto de su carrera le llegó un cernicofado. Yo creo que vi ahí de una vez. Desde que metió el primer canatazo de su carrera. Él metió un canatazo y de una vez le puso a hablar disparate y le dieron un ternicofado. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo ustedes ven la serie? ¿Cómo va a pasar la serie ahora después del juego de ayer de los Lakers y Golente? ¿Cómo ustedes la ven la serie? Yo quiero escuchar a Angelito. Oye, yo te voy a decir la verdad. Hola, Angelito. Oye. Golden State va a ganar el próximo juego. ¿Por qué? Porque el perrito que yo mandé al grupo. No por número. Angelito. No por número, ¿por qué? No por número, JC. Oye. ¿Por qué? En el interview que le dicen a Kerry. Postgame interview, ¿verdad? La cara que le vi. Mi madre. La carita. Cuando él pone esa carita, tranquilo, así. Dice que we're gonna bounce back. Así, vamos a venir para atrás. ¿Han metido cuántos humos? Ya. Ya. Ya con eso hay problemas. La Andrisa Met se está metiendo a Demer en un bolsillo ahora mismo. Le han mandado dos fogonazos. Ay, que tienen que salir. Tienen que salir. 108, 100. 108, 100. Así, tienen que salir. Los otros te gire. ¿Cuántos minutos faltan? No, no vi. Creo que eran seis. No, menos seis. No, no, todavía falta mucho. Entonces, Angelito, siga. Angelito, entonces, tú le viste la carita triste. Le vi la carita, sí, como que. Sí, la carita triste a... Buenita. Así es que él viene después, te mete 50. Tranquilo. Ok. No, pero para mí ganan el próximo juego. Pero veo la serie como a un 7. No sé por qué. Me da como a un 7. ¿Usted la dio en 5 en el programa? El tiempo está, mi madre, variando ya. ¿Estás ahí? Hablamos de Miami. El primer equipo que hablamos. Hablamos de Miami. No es Miami. Angelito. Angelito. No, yo sí mantengo mis palabras. Yo di a Golden State en 7. Y Juan Carlos y yo di a Golden State. Lo di en 6. Y ustedes lo diaron en 6. Pero Juan Carlos, J.C. no lo leo. Déjame ver si cae. Se quedó callado. Yo estoy asustado también. Estoy asustado. Angelito. Angelito. Júrate. Mírame un par de comentarios ahí, Fran. No te preocupes, que yo me voy a venir allá para acá. Y allá para acá cuando ganemos. Mira, aquí en el comentario ahora dice... Ah, que disculpen a Scanletay, que estaba con Fran en la cegueta. Se entiende, se entiende, se entiende. Muy duro, exactamente. Dice George. George. El mío. El mío. Que no todo el mundo puede jugar en los Lakers. Pasa lo mismo que con los Yankees. Hay gente que no aguanta esa presión. Eso es cierto. Es cierto. Eso es cierto. Oíste. Dice que... Coño, que estos tigres atacan demasiado. Que Diego forzó a J.C. A que se ponga una camisa normal. No, el cuello. J.C. ¿Cuándo te vas a poner la camiseta? Voy a volver con la Franera otra vez. Oye. Eso es lo más que viene. Eso ha dado agua a beber. Agua a beber. Mira, dice Rancet. Coño, que Rancet está muy duro. Es verdad lo que dice Madera. Rancet, que pasa los datos. Que Wiggin es el reemplazo de Barnes y Kevin Durant. Y Kevin Durant, es verdad, es verdad. Para mí es una mejor versión de Harrison Barnes. Entonces, Wiggin no defiende. ¿A quién está poniendo a defender a LeBron? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ponen a defender al mejor jugador del otro lado? A Wiggin. A Wiggin. Entonces, dime. No, siempre. Recuérdate que el que defendió a Jokers el año pasado en la serie de Denver. Ok. Dreymon. En el fin de la dictadura del jugador. Ok, ok. Pero estamos hablando de... Esta serie en particular. El año pasado, el año pasado, contra Boston Celtics, quien estaba galeando a Tatum, ¿quién era? Wiggin. Y el que estaba galeando a Brown, le tenían a Klay a veces, pero se lo estaba comiendo. Tú sabes lo que pasa con Wiggin. Wiggin tiene la maldición del número uno. Todo el mundo espera que el pick número uno sea 25, 10, y 6, 7, por ahí, asistencia. Wiggin siempre es un jugador sobresaliente. Lo que pasa es que para ser un número uno, la gente espera más números. Wiggin siempre ha sido bueno. Eso que dice Rances. Recuerden que en esos tiempos había más de un jugador que defendía a LeBron. No era él solamente. Él era uno de los mejores que lo defendía. Pero ahí también llegó a defender a Damon Gray. Lo llevó a defender el mismo Durán. En esos tiempos. Y a todo esto lo metió por el aro. No, que había varios que lo defendían. Pero de lo todo, el que más a lo mejor lo defendía era ahí. Rances también dice que... ¿Cuánto fue? Es una cura. Que dicen que lo defendió. Pero yo viendo los numeritos... Es lo mismo que no cuando uno... Es que no es neutralizarlo. Ese fue el que mejor lo controló. ¡Angelito! ¡Angelito! No es neutralizarlo. Es tratar de molestar. Para que haga lo menos imposible. Para mí... Fácil. Lo que dijo P.J. Tucker después de la serie Milwaukee-Brooklyn aquella vez. Yo no voy a hacer que Durán meta 20 puntos o menos. Exacto. Yo lo que voy a hacer es que Durán tire más. Para que él llegue a su numerito normal, pero que tire más. Que tire más, exacto. Moletándolo más. Y al final todo el mundo... Milwaukee tiene un anillo. Es verdad. Giannis, Drew Holiday, Chris Middleman. Pero P.J. Tucker... Claro. P.J. Tucker... P.J. Tucker... P.J. Tucker completaba. P.J. Tucker completaba. P.J. Tucker hizo falta. Ese lo contratan para que defienda al matantando del otro equipo. Oye... Si tú supieras, hay dos historias del básquetbol que me gustan mucho. Livingston, que tú lo mencionaste ahorita, que es una historia muy interesante. El tipo se explotó las dos rodillas y volvió como la vefena. Las dos rodillas. T.G. Era altísimo. Y después... Un fadeaway chile. Y después... La... La historia de P.J. Tucker. P.J. Tucker fue drasteado... No voy a contar la historia entera, pero... P.J. Tucker fue drasteado por Toronto en el 2001, creo que fue. Y el tipo se fue para China a jugar porque... El tipo se creía la última Coca-Cola del mundo. Y en su segundo o tercer año dijeron, ¡Ey! Coca-Cola. Muy bien. Vete para China. Oh. Y el tipo cambió su estilo de juego totalmente. Oye, déjame hacerle otra pregunta. Yo creo que esta es la pregunta capciosa del programa. Russell y el otro que estaban en los Lakers, que ellos quieren su anillo sin haber ganado los Lakers. Patrick Beverly. Sí, Beverly y Westbrook, que estaban en la Westbrook. Que están pidiendo dique anillo. Eso es la gente que se ve en Chime. Pero eso todo el mundo lo quiere. Vareyao, la primera vez que llegó Cleveland y Golden State a la final. Es lo mismo. Todo el mundo en la final estaba curándose. Porque Vareyao tenía su anillo independientemente que ganara Golden State o ganara los Lakers. ¿Cuándo ganó? Dale, dale. Cuando ganó, cuando ese año fue traspasado de Cleveland a Golden State. Vareyao. Independientemente de que hubiese ganado Cleveland o Golden State, la gente lo que andaba era en Chime porque él iba a tener su anillo. Eso es lo mismo que está pasando ahora. ¿Se acuerdan de Waiters? El que estaba en los negros. Claro, Dio Waiters. Ajá. Y después pasó a Miami. Y ellos los dos fueron a la final. Él se iba a poner anillo como sea. Ese sí quedó bien. Se dijo, tengo anillo aquí por cualquier lado. Se puso un color leque. 46 del Joker. Carreel high. Carreel high. Yo siento que ellos no deberían estar hablando de esa cosa. Landry Chávez. Landry Chávez. Ay, mi madre. Otro más. Aquí 17 segundos lleva. Y 12 en el tercero. Mira, aquí dice Rancés de nuevo. Rancés, tú tienes que dejar esos comentarios para el canal de YouTube. Oye. Cópialo. Dile que lo copie y pegue. Copia, copie y pegue. Que lo guay. Draymond es el mejor defensivo de Golden State, pero Wiggins se ha aprovechado que LeBron está jugando a un nivel bajito, pero efectivo. Más entiendo que es la lesión. Y que hasta ahora no ha necesitado un gran juego ofensivo de LeBron. Wiggins es duro, muy talentoso, pero mi punto es que esa banca de Golden State es de D-League. Sacando a Divenso y Poole. No han sabido seguir con el stretch. ¿Cómo es? Strength in Numbers. Strength in Numbers, ajá. Que le dio de los campeonatos pre-Kevin Durant. Es que LeBron, ya los Lakers no necesitan que LeBron tenga ese tipo de juego. Es Davis. El hombre es Davis. Es Davis. Davis que tiene que promediar sus 25 puntos. 20 rebotes, así van los Lakers. Y se ha visto así desde el inicio de la temporada. ¿Cómo va Davis? Va los Lakers. Es el hombre. Hay que correr la ofensiva a través de él. Y LeBron, lo que se está penetrando. LeBron, ese partido lo hizo con los tipos del GIC. Que agarraban. Está bien, vamos a dar el primer, segundo, cuarto. Del tercero, vamos a hablar ahora. Y ustedes lo ven en la cancha. El tipo estaba defendiendo, corriendo durísimo. Uy, de que se iba a salir del tal. Y penetrando. Ese pano es un atleta durísimo. Estaba duro. Era rapidísimo, loco. El tipo tenía, estaba ok. Y después de ese cuarto, prendió pop. El kickdown block de él, loco. Yo nunca lo he podido entender, loco. Tú puedes estar, él puede estar aquí, debajo del aro de aquí. El otro puede estar en media cancha. Él lo alcanza y lo tapa en el otro lado. Es a millón que vale. Él es duro, ¿no? Y tiene como un ojo, como un ojo de águila. Que él vacíe, cazando su presa. Y vaya, bim, bam. Demasiado, duro. Ese tapón hay Guadalajara en el 2017, ¿verdad? Recuerda. No lo he olvidado nunca. Recuerda. Dale a comentar. Seguí la página, el canal. Deja tu comentario. Dale like. Comparte con tus amigos. Vamos por una hora. Y, y, y. Yo, ya que nuestros fanáticos, Rancés, siempre andan comentando. Yo espero un solo comentario de él. Que nos ponga. Los cuatro campeones de esta serie. De las cuatro series que están. En el canal de YouTube, Rancés. En el canal de YouTube. No lo pongas aquí, Rancés. Ya está bueno que te pongas en el comentario aquí. Ve para YouTube y déjel comentario. Aunque todavía está en el programa entero. Pero ve para YouTube y déjel comentario. Exacto. Y otra cosa. El canal entero tiene una pregunta. Esa preguntita que acaba de tirar el canal entero. La vamos a responder en el próximo episodio. Está muy buena. Déjame dejarla aquí. Déjame ver. Déjame ver. Sé que estoy fuera. Que la pongan en los comentarios del video también. Exacto. Señores, sé que estoy fuera de la conversación de los play-offs. Pero, ¿qué piensan de Marberis y Luka? Y a saco el sal de Cari. De Cari. Hay que darle una bota. El saco el sal lo puse yo. Eso me lo dijo. Es grande. Esa pregunta la vamos a dejar. ¿A usted no le gusta el Cari? ¿A usted no quiere saber? No, lo que pasa es que sepana con su vaina de terraplanita. Con una bota. Vamos a decir algo por arriba. Para cerrar. Ay. Lo que pasó ahí fue que... Ellos dieron todos sus jugadores defensivos. Y ese equipo no defiende. Lamentablemente. Luka no defiende. Cari no defiende. Entonces, en el cambio, ellos dieron a Phoenix Smith, que era uno de su elite de defensores. Entonces, dime tú. ¿Cómo un equipo puede llegar a lejos sin defensa? Eso es difícil. Nada más los tiempos de Phoenix y de Houston. ¿Cómo se llama el manager? Madera, ayúdame ahí. ¿De quién? El de Phoenix. Cuando el tiempo de Nachi, Joe Marion. Y esto de Mayer. Y que también... No, el de Phoenix. No, sí, que manigó también a Houston. Mike D'Antoni. Mike D'Antoni. Oye, Mike D'Antoni. Rodrigo Madera dice, campeón los Lakers, los Philly y la calva de J6 y el teacher de J6. Son campeones. Son unánime. A la gente que está en Twitch, aprovechen, por favor, denle un afalo al canal nuevo. Gracias por el apoyo del día de hoy. Yo creo que hasta aquí está bueno. Tenemos como una hora grabando. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. El gran se lo dijo. Está lucido, J6, el problema no es Skyrim. Le está alante. Está lucido, J6, el problema no es Skyrim. Es que ellos votaron el chin de defensa que tenía. D'Antoni, dice el que llamaba al tiro. Algo más, muchachos, antes de cerrar. Como aquí, ¿no? Eso es todo por hoy. Suscríbanse. Deben like. Claro. Recuerden. Excelente programa. Señores, usted puede mandar hasta un dólar. Comuníquese conmigo. Para apoyar el equipo ese en Puerto Plata. No es para mí, porque sí es para mí. Y tenemos el concurso ese que vamos a tirar. Ya que nadie se quiso la gorra. Nadie quiso la gorra. En la siguiente semana vamos a tirar el concurso. Pero le voy a dar un adelanto. Es de dinero. Próximo premio, cabrón. Money, money, money. Ya que nadie quiso la gorra, vamos a hablar de... Money, moni. Angelito. Angelito. Money, money, moni. Nada, muchachos. Ustedes saben, hasta aquí el mío podcast. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío.